Pues mi gente estamos aquí en el vídeo que ustedes nos pidieron con tripascaras donde es ahorita les voy a dejar la ubicación en el primer comentario por ahí chequenlo porque luego me reclaman que pues no les deje los datos, miren esto es la fritanga chequen que lleva, lleva chorizo, chuleta, cebolla, chiles, hígado y ahorita nos van a explicar que más lleva estas son las famosas fritangas de tripascaras de Saguayo que tanto me han pedido ese vídeo así que pues ahorita vamos a hacer fila como todos para probar la verdad es que hay tanta gente en fila vamos a grabar rápido para que no se vea tanto toda la gente está haciendo fila y allá está lleno el local para cuatro yo voy a querer una individual de bistec y chorizo muchas gracias cuántos años llevas vendiendo aquí? en tu negocio? no pues ya tengo yo 40 pesos por mi cuenta toda la vida necesito mi papá y me abuelo ya por mi cuenta ok me lo pones este hígado, poquito hígado perdón ahi esta con eso mero miren mi gente a pesar de que esta tan hielo el lugar ahorita esta full totalmente esto es aquí adentro de, el negocio de Alberti Pascaras y vean nada más, esta es la fritanga que es lo que contiene, no esta completo pero bueno vamos a ver ahorita, tiene chorizo, tiene cebollita, hígado y bistec esta es una orden individual, chequense una charbolita de estas y pues lo primerito que tenemos que hacer es la salsita que nos va a faltar que es esta bueno miren, asi es como se sirve, esta algo picocilla pero bueno esta es la salsa típica para lo que son las fritangas podemos ponerle de tomate tambien en que esta hecho esto? bueno a ver ahi va otra salsita perdón y de esta esta bien sabrosa obviamente pues no debe de faltar el limoncito y esta es una orden móvil individual pues miren mi gente a pesar de que nos dan tortillitas de maquina porque pues obviamente no dan abasto con tanta gente ya me trajeron mis tortillitas recién hechas miren ahi les va este le pone un pedacito de hígado aquí le ponemos aquí le ponemos ahora le podemos poner aquí mi cebollita de este lado ahi va un pedacito de bistec mas salsita ahi esta y un pedacito un pedacito y pues va para adentro asi es como queda el pedacito miren esta un poquito de despedida pero bueno este es el pedacito que vamos a poner ahorita chequen mmm me diré que no me gusta el higado pero aqui esta muy rico pues miren mi gente si me da algo va a ser culpa de ustedes por andarme pidiendo videos de este tipo para todos para todos amigos de todos los campeonadores bien especial para los Estados Unidos y acá los que estamos en todos los Estados de México y pues si mi gente espero que por andarles cumpliendo gustos no me vaya a dar una indigestión gracias a Dios tuve una muy rica comida esta super deliciosa y eso es que yo no soy tan fanatico de las grasas pero de verdad aunque esta hecho con manteca y como sea esta riquisima esta comida aqui en Saguayo Michoacan asi que la proxima vez que vengas o andes por aqui cerca de Saguayo no te olvides de llegar a probar las fritangas en Saguayo Michoacan que te aseguro que no te vas a repetir y vas a comer con muy poco dinero nos vemos pronto Música